Maestra, ¿quién habló? ¿Quién dijo maestra? Yo, Jaline. Este, ¿por qué las calificaciones están raras? ¿Por qué están raras? Es lo que no entiendo. A ver, ¿por qué están raras? Porque, o sea, por ejemplo, en matemáticas, me sale que valía el corte 20, perdón, en inglés, que valía el corte 20 y saqué 35. Y, o sea, ahí están como que raras y no entendí. Y pues salí en una, ¿cómo se llama? En una materia, salí mal y pues ya me regañaron. ¿Pero estabas bien ahí? Ajá, según yo sí. Es raro, entonces. Les digo que ahorita, por eso entré un poquito tarde, porque estoy checando que unos alumnos de tercero C, el grupo de tercero C, me dicen, maestra, no me salieron sus calificaciones. Y yo les di calificaciones y yo mandé las calificaciones. Entonces, ya ahorita le mandé un audio al maestro Joel. Pero igual ustedes me dicen que sus calificaciones están raras. Las mías están bien. La calificación que yo les di. De hecho, en la de investigación, creo, sale que el corte vale 25. Sí. O sea, bueno, a mí me sale que información para la gestión, para la gestión vale 25 el corte y saqué 35. Ok. Y en investigación y sociedad vale 31 de 31. Ok. Entonces, en la información, en la información vale 35. Y me dice que te sale a ti que vale 25, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí sí, así me sale la calificación. ¿Quién sabe? Entonces, algo está raro. No sé qué pasó. Pero les digo que sí, ya cuatro alumnos me mandaron un mensaje para decirme eso. Las calificaciones están mal. Ya pasa lo mismo, Mata. Están raras. Bueno, a mí. También, pero con sus calificaciones no conmigo. O también, o con su calificación. Sí, creo que con usted igual. Con su calificación en general. Ah, ok, ok. Pues no sé. De hecho, en calificación en general hay algunas que me aparecen que tengo más de lo que debería tener. ¿Quién sabe? Está raro, entonces. Entonces, no solo es este, pues en ese detalle. Lo que sí, lo que siento que por eso me mandaron mensaje estos muchachos de tercero, porque no les aparece nada. En cambio, a ustedes sí les aparece. O sea, aunque no sea lo que dice, o sea, como tal. Porque ustedes me dicen que, por ejemplo, en información dice que el 25 vale el corte y el mío les puse 35. Pero tienen calificación. En cambio, ellos, por eso me mandaron mensaje. ¿Por qué no les aparece nada en mi materia? Entonces, está raro porque yo envié las calificaciones. Pero ustedes me están diciendo que igual hay muchos, o sea, hay detalles con las boletas. No sé qué habrá pasado. De todas maneras, yo ya mandé mensaje al maestro Joel y al ratito les comento igual que ustedes me comentaron igual que mi materia de información. Les aparece con corte 25 y yo les puse 35. Pues la verdad no tengo idea. Pero luego, o sea, me imagino que ya varios habrán hablado con los maestros, les habrán comentado. Y ya deben de estar enterados ahí en control escolar para ver qué se puede hacer. ¿O su tutor ya se lo comentaron a su tutor también? No, de hecho, yo hoy lo vi cuando me regañaron. Hoy lo viste apenas. Ok. Pues a ver, a ver qué pasa. A mí me llegó como hace media hora mis calificaciones. Es que no he tenido tiempo. No lo han checado. Bueno, pues chequenlo y si hay algún detalle, que se lo digan al tutor o que sus papás hablen directamente a control, porque sí está raro que esté pasando esto. No sé por qué, nunca había pasado. Hay que checarlo. Ok. Bueno, si tienen algún detalle con las mías, igual me pueden decir para que yo sepa. Si, por ejemplo, yo ya les había dado calificaciones y no aparece su calificación como se las di, igual me pueden decirlo y si lo comento para que vean por qué razón, si yo ya les había dado una calificación. Bueno, pues entonces vamos a pasar lista y después vamos a seguir. ¿En qué nos quedamos? ¿En todos igual te pusieron N.A.? Oja, es que quiero saber si eso significa algo malo. ¿N.A.? ¿N.A. dice? Bueno, porque por ejemplo en derecho el corte era 30 y yo saqué 20. Entonces, aún así me sigue saliendo N.A. N.A. Eso es de que sí pasé o no. N.A. es no aprobado, pero porque se suman al final del corte todas tus calificaciones para dar aprobado. Se supone que N.A. es no aprobado, no acreditado, pero ¿en cuántas te salen así? ¿Qué otro dice aparte de N.A.? ¿De qué otra manera les expresan las calificaciones aparte de N.A.? ¿Sólo sale N.A.? ¿O qué otra cosa dice la boleta? A mí solo me sale N.A. en todas. ¿En todas? Ok. ¿A quién más les sale N.A.? Sí, igual a mí, N.A. Sí, igual a mí. Pero así me aparecieron en el primer corte, maestra. Igual a mí, maestra. Aparecen todas, maestra, hasta el final de las calificaciones cuando se suman. Aparece que aprobaste o no aprobaste la materia. Ok, puede ser. Entonces, como ustedes dicen, como todavía falta... Están cortando el primer bimestre, ya con el segundo bimestre, ya aparecen aprobado o no aprobado. Así es. Como todavía falta que se sumen las calificaciones del segundo con su proyecto final, a lo mejor por eso salen todos N.A. Ahora, lo que sí hay que ver es eso. ¿Por qué razón? Por ejemplo, voy a checar, ya que me dijeron en información, por qué dicen que mi corte vale 25 cuando yo sé que vale 35. Entonces, eso voy a checar. Igual así me aparece. Vale 25, pero tengo 35 de calificación. Qué raro. Ok, espérenme. Lo voy a anotar para checarlo. 10, 30, ¿verdad? 25 corte y ustedes tienen como 35 lo mío en información. ¿Y aquí sí les sale 31 como corte final en investigación? ¿O no? ¿Cuánto les sale en primer corte? Ah, ahorita lo he checaro. Ajá, por favor, para que yo vea si está bien. Bueno, mientras lo checan y me dicen, voy a pasar lista. ¿Saben? Para que ya la anote. A ver, hoy es 30. Empezamos con Misael. Presente. Gracias. Carlos Eduardo. Presente. Sí, te escucho. Pamela. Presente. Gracias, Pamela. Cristian. Presente. Atiel. Presente. Miguel Ángel. Presente. Daniel. 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 ¿Sí está Daniel? Hace ratito habló Daniel. Daniel, Daniel. ¿No sirve tu micrófono, Daniel? ¿O no está Daniel? No, sí está. Daniel, ¿me escuchas? No sé por qué no me escuchan. A ver. Ay, esto se me sale en mi casa. Ok, no te preocupes, Hugo. Daniel, veo que está encendido tu micrófono también, pero no me contestas. Grecia. Grecia. Grecia, Paloma. Paloma, ¿ya te pasé, Paloma? No, no he pasado, no he llegado contigo, creo. Ah, bueno, Grecia. Paulina. Grecia, Paloma. Ok, Paloma, sí está. Paulina también. Pedro. Presente, maestra. Gracias. Ainara. Presente. Andrés. Andrés. Antonio. Andrés. ¿Está Andrés? Creo que Andrés no está. No veo a Andrés. No veo a Andrés. Andrés creo que no está. Maestra, hoy también tenemos que disfrazarnos o no. No, hoy no. Ah, ok. Era ayer. ¿Se disfrazaron ustedes? Yo sí. Ah. Ya tengo mi traje. Tres de eso. Cintia. Sí, igual. Presente, maestra. Gracias. Eduardo. Presente. Connie. Presente. Hugo. 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 Hugo, 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 Hugo. Fuente. Ahí está. Hugo, sí está. Gustavo. Gustavo. Valeria Monserrat. Presente. Lilie. Presente. Erandi. Erandi. Mercedes. No está Erandi. Vamos a ver quién está. Sí. Sí. Creo que no. Presente. Ah, sí. Ya te vi. Presente. Ok. Ya te puse. Jesús Alberto. Presente. Gracias. Wendy. Wendy. Alejandro. Creo que no está Alejandro. Miranda. Presente. Yalín. Presente. Y Jardiel. Presente. Gracias. Ok. Creo que ya no. Checaron lo de cuánto dice mi corte con investigación. ¿Alguien lo checó? Dice 31 maestra. 31. Eso está bien. Entonces. Nada más hay que. Tengo que checar. Dice 31. Ok. Nada más hay que checar. Tengo que checar la información. A ver. Entonces. Ok. Bueno. Entonces. Vamos a empezar la clase. ¿En qué nos quedamos? ¿Hasta dónde ya llegaron ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué ya hicieron de su investigación? ¿Hasta qué parte ya llegamos? ¿Hasta qué parte ya llegamos? Sí, maestra. Ok. Entonces. Nos falta marco teórico. O ya les expliqué lo del marco teórico. Ya lo hicimos. ¿Ya hicieron también su marco teórico? ¿Le subí el video también? Día que no hubo clases. Lo marcó. Sí. De hecho. Me extravié. Ya hicimos el marco teórico. Bueno. Entonces. No hay duda con esto. Hasta aquí. ¿Verdad? ¿Todo bien? Ya vieron que el marco teórico en sí. Lo que tenemos que hacer dentro del marco teórico. Es empezar ya a redactar nuestra investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente vamos a sacarle temas. Y a cada tema nosotros vamos a explicar. Pero obviamente. Bueno. Más bien. Para hacer nuestro marco teórico. Es ahí que nosotros tenemos que estar investigando. Y tener antecedentes de otras investigaciones. ¿Por qué? Hubieron varios. No sé si alguno de ustedes me lo preguntó. Pero recuerdo que algún alumno me dijo. Maestra. Pero en mi marco teórico. Tengo que agregar palabras. O sea. Mis palabras. O solo es que yo tome la investigación de otro lado. Efectivamente. No solo es copiar y pegar. Ustedes tendrían que leer. Por ejemplo. No sé. Si van a agarrar un artículo de un periódico. Leen el artículo. Y en base a eso. Ustedes van a hacer una redacción. Utilizando este. Obviamente. Ya. Como un resumen. Podemos hacerla así. Pero van a tener que ustedes explicarlo con sus palabras. Y en el momento. Bueno. En el transcurso de eso. Ustedes tienen que citar. O mencionar. De dónde ustedes agarraron esta investigación. Eso es el marco teórico. Ahora. En cuestión de temas. Ustedes no tienen una. Un límite. En el sentido que yo diga. No. Pues necesito que en tres. Cuatro temas. Ustedes me hablen de su investigación. No. Son los temas que ustedes consideren necesarios. Para el final. Dar a conocer. La problemática de su problema. Que desde ahí. Ustedes tienen que partir. Por eso. Ustedes ya tienen igual. La problemática. Ya tienen ustedes su pregunta. La pregunta que ustedes quieren dar. Lo que le van a dar respuesta. Durante esta investigación. Y ya. En base a eso. Ustedes van a elegir. Y de qué manera van a desglosar. Cómo van a redactar su tema. Y la justificación. La justificación. No es nada más. Como ya les había dicho. Qué dar respuesta. Al por qué. Eligieron ustedes el tema. Qué es lo que ustedes pretenden. O por qué razón. Ustedes escogieron el tema. Que vayan a trabajar. A lo mejor. Es de su interés. O a lo mejor. Porque no conocen el tema. Ustedes quieren investigar. Más a fondo. Y obviamente. También empaparse. De este. De este. De este tema. Creo que no les he mostrado. La presentación. De la justificación. Y el marco teórico. O sí. Ya se los mostré. O sea. Ya les mostré. Lo que yo tengo. Como presentación. Ya se los enseñé. Ya lo vimos. Una presentación. 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 Ah, ok. Video. Les mostré. Que esos videos. Yo los encontré ahí en YouTube. Y creí. O sea. Pensé. Me dije. Ah, no. Pues están muy claros. Y les va a ayudar mucho. Al momento de redactar. Entonces. Eso vamos a hacer ahorita. Les voy a mostrar la presentación. Vamos a retomar. La justificación. Y el marco teórico. Por si a alguien le queda duda. O si todavía no ha terminado de plantear bien. Lo que viene siendo el marco. Y su justificación. ¿Por qué? Porque el día de hoy. Les voy a marcar ya el ADA 5. En forma. Les voy a mostrar igual ahorita. Antes de que terminemos la clase. Les voy a mostrar la rúbrica. Qué es lo que ustedes van a tener que hacer. Cómo lo van a hacer también. Y se las voy a subir el día de hoy. Y va a quedar. Para entregar la siguiente. Bueno. La siguiente clase. Que nos veamos. Ya me dijeron que no hay clase el lunes. Entonces. Se la entregarían el martes. Ok. El martes. Ustedes subirían su ADA. A la plataforma. Si por alguna razón. Ustedes la terminan antes. No pasa nada. La pueden subir. Pero van a tener como límite. Hasta el martes. 3 de noviembre. Ok. Entonces voy a mostrarle la presentación. Y volvemos a. A repasar. El tema. Por si queda alguna duda. Si no queda duda. Y ustedes ya están seguros. De lo que van a. De su investigación. Pues nada más. Vamos a. A leerlo. Ok. Ok. Déjenme salgo. Ya se ve. No sé si ya. Pueden ver mi pantalla. O todavía. Se está cargando todavía. MS. Está cargando. Ok. A ver. Voy a buscar. Nada. Ya se ve. ¿No? Ok. Ah, ya se ve. Pero son mis archivos, ¿no? Sí. Sí me salgo. Bueno, vamos a esperar que cargue. Porque ya le di y no me carga. Igual a mí no me sale. No, todavía está cargando. Vamos a esperar que cargue. Bueno, a mí me sale que ya se abrió. No sé si ya lo pueden ver ustedes. Sí, maestra, ya se ve, de hecho. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, dice justificación. Esto, pues, obviamente no se los había mostrado a ustedes porque no habíamos tenido la clase la vez pasada. O sea, la clase pasada esa era la idea, que yo les explicara esto. O sea, que se los mostrara más bien. Pero, pues, ya vieron que debido a lo del clima, que no hubo clase, pues, lo hicimos. O sea, les tuve que mandar el video y adelantar, ¿no? Entonces, por eso ustedes ya adelantaron en parte lo que es justificación y marco teórico. Entonces, ¿qué es la justificación? Son las razones por las cuales se quiere realizar su investigación. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido. Por eso les decía que a lo mejor ustedes escogieron el tema, porque es un tema que ustedes conocen muy bien, o sea, que lo dominan perfectamente. O de lo contrario, es un tema que les causa mucho interés, por el cual ustedes quieren estudiarlo. O sea, quieren investigar para que ustedes también conozcan sobre esto. Se dice que debe de explicar por qué es conveniente la investigación y en qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. El investigador, que son ustedes, tiene que saber vender la idea de la investigación a realizar. Por lo que deberá acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y a los usos que se dará al conocimiento. ¿A quién le van a vender la idea? En este caso va a ser a mí. O sea, yo cuando lea cada una de sus investigaciones, tengo que quedar convencida. O sea, más bien, no tanto convencida, sino que entienda bien, o sea, qué es lo que ustedes quieren darme a conocer con la investigación al final, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con la justificación. Y en el momento de la justificación es lo que ustedes deberían de plantear. La razón por la que ustedes eligieron el tema y qué van a lograr o qué pretenden buscar con la justificación, con el tema. Nos dice que son las disposiciones de las razones por las que se realiza la investigación. Eso ya lo leímos en su momento. Y las investigaciones tienen un propósito definido también, les acabo de decir. Por eso nosotros tenemos que tener la justificación. Y se debe explicar por qué es conveniente llevar a cabo y cuáles son los beneficios. Siempre va a haber un beneficio. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, la manera en que lo van a dar a conocer. Aquí les puse dos imágenes donde prácticamente es lo mismo. Entonces, al final, lo que ustedes tienen que buscar con su justificación es responder a una pregunta que nos dice por qué es necesario hacer este trabajo y para qué o quiénes va a ser beneficioso. ¿Ok? Eso es lo que ustedes deberían dar como respuesta al momento de que redacten su justificación. ¿Por qué razón se está haciendo el proyecto? ¿Qué es lo que ustedes buscan al investigar el tema? Después de ahí, ahora sí nos vamos al marco teórico que ustedes ya vieron un video. Ya les explicaron ahí paso por paso cómo realizarlo. Y nos dice que el marco teórico es una actividad esencial en los proyectos de investigación ya que consiste en analizar la información disponible y exponer las teorías, las investigaciones y los antecedentes en general. Permite precisar y organizar los elementos del problema que son los objetivos. Entonces, este marco teórico también va de la mano con los objetivos que ustedes ya tienen. Porque al momento que ustedes expongan aquí sus objetivos, ahí ustedes lo van a tener que investigar al fin de cuentas. Cuando ustedes agarran un objetivo, por ejemplo el específico, dentro de ese objetivo ustedes van a redactar su marco teórico. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí nos dicen que hay que buscar otras investigaciones, hay que tener antecedentes, hay que investigar en libros, en páginas web, en donde ustedes necesiten encontrar la información para dar respuesta a los objetivos que ustedes ya tenían planteados. Al final, toda esta, y todo ya teniendo nuestro marco teórico, nos va a ayudar, nos va a facilitar a plantear la hipótesis, que esa es más adelante. Ok, ahorita no estamos haciendo hipótesis, pero después de que ustedes ya tengan su investigación como tal, hasta marco teórico, sigue lo que es la hipótesis. Luego de ahí, esto es lo mismo, vamos a pasar a la elaboración, donde dice construcción del marco teórico. Nos dice que para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ello la información de interés. Es lo que ustedes tienen que hacer. Leer, agarran o extraen, como su nombre lo dice aquí, lo que ustedes coinciden que les va a servir para redactar su investigación, y así lo van a hacer en cada uno de los lugares que ustedes elijan investigar. Ok, después de ahí, que tengo aquí, las etapas. Existen fuentes que les van a ayudar a hacer esto, y son las primarias, las secundarias y las terciarias. En primarias se encuentran todos los datos de primera mano, por ejemplo, las publicaciones en los periódicos, las monografías, las tesis, los documentos oficiales y las antologías. Una tesis, si ustedes, por ejemplo, si ustedes ponen su tema y ponen tesis de feminismo, en lo que es este, en Google, por ejemplo, les va a arrojar varios PDFs con tesis de personas que han realizado sobre este tema. La tesis al final es una investigación como tal, o sea, ustedes están prácticamente haciendo una tesis, pero obviamente la tesis tiene más estructura, tiene que tener más páginas, tiene que tener más información, pero ustedes podrían tomar información de las tesis que hablen de su tema, porque eso es lo que se hace en una tesis. Cuando ustedes ya tengan, sigan estudiando, terminen su licenciatura, ustedes van a ver que hay una opción para graduarse haciendo una tesis. Entonces, ahí en esa tesis tú eliges el tema del cual quieres hablar, y tú vas a poner a redactar, o sea, es prácticamente un libro, así que tienes que entregar con toda esa información. Imagínense, esa información sale de tus palabras, sale de tus investigaciones. Entonces, esa es la finalidad de esta materia igual, conducirlos hacia eso, hacia lo que viene siendo prácticamente el futuro, lo que ustedes vayan a estudiar, para que ustedes se den una idea de qué es lo que hay que hacer cuando tenemos que investigar un tema. En cuestión de secundarias, nos dice que aquí podemos buscar información en resúmenes, listados de referencia, etcétera. Y terciarias podemos agarrar conferencias, sitios web, catálogos de libros, etcétera. De ahí, de esas fuentes ustedes pueden encontrar información. Cualquiera de esas es válida para el momento que ustedes vayan a redactar su marco teórico. Y aquí les tengo, en estas imágenes, son dos ejemplos. Uno, nos habla del tema, se llama cultura organizacional, así como está su nombre. Y ya vieron ustedes que aquí empieza a redactar su marco teórico. ¿Cómo lo redacta? Pues poniendo el tema uno, que es el que va a hablar, y nos dice origen y definición de la cultura. Y en base a ese tema que él eligió, pues va a redactar qué es lo que es, cómo se originó y la definición de la cultura organizacional. Y más abajito de letras negras está la cita, bueno, más bien, de dónde tomó esa información. Aquí nos dice Granel, 1997, define el término cultura, cómo, y entonces ya lo toma también. Y del otro lado tenemos otro marco teórico, este ya está capitulado, así como lo ven, capítulo 3, y nos habla de la mercadotecnia. Entonces pone capítulo 3, y el tema es 3.1, mercadotecnia y redacta. Ustedes ven ahí cuánto ya, con sus palabras, va a explicar sobre la mercadotecnia. Luego sigue 3.2, publicidad, y así se va a ir. Entonces, esto del final, ustedes lo van a tener que hacer con su proyecto final. Ya van a tener que paginar, van a tener que capitular sus temas, etc. Pero eso ya es cuando ustedes vayan a entregar su proyecto final. Ahorita lo único que tienen que hacer es trabajar hasta ahorita con el marco teórico. Hasta ahí vamos a llegar con marco teórico. Aquí les tengo puesto una imagen de cómo va a quedar al final su investigación. Tienen que poner su índice, tienen que poner los objetivos generales, los específicos, la justificación, la hipótesis, y luego viene la introducción, capítulo 1 tal, capítulo 2 tal, capítulo 3. Así debe de quedar ya el trabajo final. Entonces, dime. El proyecto ya es lo que hemos estado haciendo durante todo el semestre, ¿no? Así es, el proyecto es lo que ustedes han estado trabajando, nada más que al final. Pues obviamente lo van a tener que hacer como un libro. Por eso les mostré cómo va a quedar su índice, su introducción. Así lo van a tener que redactar. Pero eso ya va a ser más adelante, hasta ahorita. Ya llegamos al marco teórico. Y pues nada más es cuestión de que todo lo que están haciendo, no lo vayan a perder. Vean que guárdenlo ahí muy bien en su lab, o no lo sé dónde lo tengan en su libreta. O imprímalo si pueden de una vez para que lo tengan ahí anexado en una carpeta. Para cuando tengan que realizar su proyecto, ya solo tengan que unir sus partes. Como ahorita, por ejemplo, que van a hacer su ADA 5. Ahorita les voy a explicar qué es lo que van a hacer en el ADA 5. Pero en sí, ustedes ya están trabajando, ya ustedes ya tienen la idea de dónde están sacando información. Ya saben igual que más adelante también hay que tener una investigación acerca de lo que estamos realizando. Se les dice como una investigación de campo. A lo mejor tienen que hacer un tipo de encuesta, alguna entrevista, para que ustedes se respalden y avalen su investigación. Pero eso pues, como les comento, eso vamos a ir paso por paso. Y hasta el día de hoy, ya llegamos con nuestro marco teórico. Entonces, ahorita les voy a explicar lo de las hadas. ¿Qué es lo que van a hacer en su ADA? De todas maneras, el ADA, recuerden que va a la plataforma y ustedes la tienen que anexar al final de... Bueno, no al final, al inicio de su... cuando me la vayan a enviar. Ok, voy a buscar el ADA. Déjenme la busco. No sé dónde está. Y la fecha va a ser el 3 de noviembre, que me la van a entregar. Vale, vamos a buscar el ADA, ADA 5. ¿Dónde está mi ADA? Vamos a ver si está aquí. Ayer se las mostré a sus compañeros. No, esa se da 4. A ver, déjenme buscar mi ADA 5. No recuerdo dónde está. Está acá, ADA 5 de investigación. El ADA 5 se divide en dos etapas, le podemos decir. O son dos hadas que van a ser, pero siguen siendo parte del ADA 5. Porque es ADA 5 y ADA 5.1. Pero al final va dentro del mismo documento. O sea, no me lo tienen que enviar por separado, sino me lo envían en un mismo documento. Esa no es mía, perdón. Me está cargando. Esa es de mi hijo que dejo aquí abierta. Ok, esta es la de nosotros. ¿Ya se ve o nada? No, yo no veo nada. Me viste cargando. Ok, entonces lo voy a dejar de compartir y la vuelvo a compartir. No sé por qué sale así. Ahora sí debe de salir. A ver. ¿Ya? ¿Ya está? La maestra. Ok. Bueno. Entonces, el ADA 5, como pueden ver, va a tener un valor de 20 puntos. Ok. Es un ADA muy importante, podemos decir así. Porque solo ahí van a tener 20 puntos quien lo entregue como debe ser. Pues que esté todo bien, ¿no? Bueno. Entonces, nos dice que la fecha de entrega va a ser el 3 de noviembre. Aquí puse las 9 de la mañana porque es para su otro grupo. No recuerdo a qué hora me toca. Si es que les veo a ustedes. A ver, vamos a ver a qué hora. A ustedes los veo. Yo, bueno, vamos a dejarlo igual, a la misma. Vamos a ponerle como fecha hasta el martes. Ok. 3 de noviembre. Ustedes los veo el martes, pero va a ser por Classroom. No tenemos clase en línea, pero sí tenemos clase en Classroom. Entonces, lo vamos a dejar al martes, así como tal. Les voy a poner a las 10 de la mañana, considerando que yo los veo a esa hora. Para que puedan subir hasta esa hora. Traten de no dejarlo todo para lo último. Si lo pueden subir desde el lunes, que no hay clase, desde el domingo, lo pueden hacer. Ok. No pasa nada. Entonces, les dije que se divide en dos etapas. La primera, ¿qué vamos a hacer en la primera? De manera individual, definir el tema, el planteamiento del problema, resolver los objetivos, redactar la justificación. Eso ustedes ya lo tienen. Ya me lo han enviado en cada una de las tareas que les he marcado. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Pasarlo a un Word, como tal. Agarran su Word y lo redactan. ¿Cómo le van a poner? Le ponen tema de investigación y abajo escriben su tema. Uno, tema de investigación. Dos, planteamiento del problema. Ponen su planteamiento. Tres, objetivos. Ponen sus objetivos. Y cuatro, justificación. Y redactan su justificación. Hasta ahí es la parte, la parte uno de la ADA. Este no tiene formato. Este lo pueden hacer así en Word, como tal. Solo redactan lo que les estoy pidiendo y ya está. Y 5.1, ahí nos dice desarrollar el marco teórico, enfocado en el proyecto integrador, que es lo que ustedes ya están trabajando. Aquí sí les pido que utilicen el formato APA. ¿Ok? Entonces, son dos partes, como lo están viendo. Una solo es redactar todo lo que ya tienen, pasarlo a un Word, arman así tal cual. Primero va el tema y hasta el final va la justificación. Y el que sigue, ahí van a introducir su marco teórico, pero ahí sí necesito que utilicen el formato APA para que ustedes puedan citar y puedan ustedes introducir ya lo que son sus citas y redactar como debe de ser. ¿Alguna duda? Maestra. Dime. ¿Será quien pueda repetir, por favor, lo que está diciendo en el punto 5? Es que se fue como que se crashó en internet y se atoró en una voz y ya no escuché lo demás. Ok. Repito entonces. Ya estamos aquí. Veo que puedes ver el hada. Nos dice hada número 5 y su valor es de 20 puntos. ¿Cómo se llama el hada? Desarrollo de una investigación. ¿Qué es lo que van a hacer? Va a ser el hada. Se divide en dos partes. La parte, su nombre, el número 5, que es el hada total, nos dice que aquí tienen que ustedes nada más únicamente pasar todo lo que ya tienen, sus tareas de lo que es el tema de investigación hasta la justificación. Lo van a pasar a un Word. Ahí no les estoy pidiendo ningún formato. Ustedes como tal, redactan con su letra. Obviamente que sea letra elegible. Cuiden mucho su... Eso sí tienen que tener en cuenta. Se los voy a poner aquí. Cuiden mucho su redacción, su ortografía. Y ya está. Entonces, hasta ahí es lo que tienes que hacer en la parte 5. O sea, en la primera parte. Luego sigue la 5.1, que aquí es la segunda parte de la misma hada. No lo van a hacer en otro formato. O sea, en otro documento. Van a anexarlo en el mismo. Aquí ustedes van a hacer su marco teórico, que también ya lo están trabajando. Lo único que van a hacer aquí es pasarlo también, pero aquí sí van a utilizar el formato APA. ¿Ok? Y es todo lo que tienen que hacer. Entonces, prácticamente solo es que ustedes unan lo que ya tienen y lo pasen a su documento, que va a ser su hada final. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó, Jesús? Muchas gracias. Entonces, ¿son dos archivos que se le va a mandar? No, va a ser uno en el mismo. O sea, por ejemplo, ya ves que aquí yo ya escribí. Termino de redactar mi documento. Brinco otra hoja y empiezo a redactar mi marco teórico. Así como tal. Te brincas otra hoja, pones marco teórico. Obviamente no así con letra minúscula, ¿verdad? Y entonces ahí empiezas con tu marco teórico. Al momento que tú ya vayas a entregarme este, pues ya le pones que lo vas a utilizar, el formato APA. De hecho, aquí en referencia, si no me equivoco. A ver, vamos a verlo aquí. Aquí no sale. ¿Sí lo logran ver? Donde dice estilo APA. ¿Se ve? Bueno, ahí luego nos permite introducir la bibliografía. Esa la tomamos del otro, de donde estemos buscando esa información. Y solo nos va a arrojar un cuadrito donde se va a anexar. Que es lo que vas a ver. Bueno, entonces va en un mismo documento, pero son diferentes, este... Bueno, diferentes, este... Lo pones 5.1, marco teórico. Así, 5.1, marco teórico. Y ya empiezas con tu marco teórico. Y empiezas ya con todo lo que vayas a poner. Y aquí arriba debe de quedar tu documento Word. Ahora, si se les hace más fácil a ustedes decir, bueno, termino de redactar mi primera parte en un documento, lo cierro, lo guardo y abro otro, también es válido. Pero cuando me los envíen, traten de, no sé, no sé cómo me lo pueden enviar para que no estén dos. Creo que lo pueden poner en una carpeta o no sé cómo lo pueden hacer. Pero para que no estén, yo lo que no quiero es tener muchos documentos al momento de abrirlos. Entonces, si se les hace más fácil a ustedes enviármelo en dos para que no se les vaya a perder y a decir, ay, no, este, ya me equivoqué, no lo sé, guárdenlo en dos documentos y me lo envían. O sea, de como ustedes quieran. Pero traten de que cuando me lo envíen me lleguen el mismo, o sea, me lleguen al mismo momento. Para que no se me vaya a perder a mí. Y yo solo diga, ay, no solo me mandó su Word y no me mandó su, su marco teórico. ¿Ok? Entonces, cuiden mucho lo que es su... Maestra. Dime. ¿Todo puede ser a Word? ¿Cómo? ¿Todo puede ser a Word? Sí, en Word nada más que al final, te acabo de mostrar que en referencias, ahí tienes que entrar para que redactes en formato APA. O sea, más bien para que ya lo, lo modifiques a formato APA. ¿Ok? ¿Cómo se les hace más fácil? ¿Mandármelo separado o enviármelo en uno solo? En uno solo. En uno solo para que ustedes no se vayan a confundir. Y no vaya a ser que me envíen uno y no llegue el otro. Entonces, así va a quedar. Son dos partes. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Dime, dime. Casi no te escucho, pero sí. A ver, dime. ¿Ya me escucho todavía? Ahora sí, te escucho mejor. Lo que dice de los objetivos, es lo que hicimos de objetivo. General y objetivos específicos. Ah, ok, ok. Son esos. Así es. Donde te digo, los objetivos de su investigación van a poner su objetivo general y sus objetivos específicos. Es todo lo que tienen que colocar. Y la justificación, pues esa igual ya la tienen. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces, esta la voy a subir a la plataforma ahorita que se termine mi tiempo. Que ya no veo que ya no me queda mucho. Y ahí la van a poder ustedes, este, bueno, la van a poder ver. Sin embargo, ya se los expliqué. Ya saben ustedes qué es lo que hay que hacer. Pero va a estar ahí para que ustedes la anexen también a su ADA. La rúbrica la tengan también ahí. Ok, entonces la voy a guardar aquí en mi escritorio. Y ahorita se la subo para que no, para que no solo se quede así. Porque sé que no lo van a estar anotando, ¿verdad? Entonces mejor se la subo ahí en Classroom. Ok, entonces ya nosotros nos vemos el lunes. Nos vemos hasta el martes. Aquí pueden ver que los veo el martes, pero no nos vamos a ver en vivo. Entonces el martes ya el tema que vayamos a exponer, que vamos a seguir, va a ser tipo de estudio. Ok, enfoque de investigación y técnicas de investigación. Entonces ese día les voy a poner una actividad sobre estos temas. Y la siguiente clase que va a ser el viernes como hoy, ya los vamos a trabajar un poquito más a fondo para que ustedes ya puedan armar su ADA 6. El ADA 6 va a ser rápido, solo incluye estos tres temas. Entonces prácticamente la siguiente semana, o sea no esta la que sigue, dentro de 15 días ustedes ya deben de haber terminado su ADA 6, que es más rápido. Bueno, nos falta el ADA 7 y prácticamente la siguiente semana.